El camino San Agustín no podemos comparar de otra manera, no tan grave como el ascenso al Cerro Champaqui. Permanentemente se está extraviando gente en el acceso al Cerro Champaqui y acá nos pasa de que, bueno, lamentablemente la gente, porque no conoce o pone un GPS para llegar a Villa General Baigrano, entre lo que es la autopista Córdoba-Rosario, a la altura Río Segundo, el GPS los manda a Villa General Baigrano, pero hay un lugar donde ellos los mandan o por un camino de tierra o por el asfalto hasta Despeñadelo, San Agustín, y ahí posteriormente a Villa General Baigrano. El tema es que permanentemente se están quedando, digamos, en la parte final desde San Agustín hacia la Edilla. Es un camino que está intransitable para un vehículo que no sea 4x4. Hay cartelería, nos parece que haría falta más, pero sería bueno que, bueno, el boca a boca esto diga, si el GPS a vos te manda a Villa General Baigrano por un camino de tierra, no lo tome, porque en realidad Villa General Baigrano todos los accesos son, en este momento, por asfalto, que son caminos que están en buenas condiciones, mucho más rápido y, por supuesto, mucho más seguro. Es permanente, lamentablemente, las 1 y media, las 2 de la mañana, las 10 de la noche, el que ingreso, bueno, por ahorrarse o por error, pero lamentablemente termina colgado en ese sector y volvemos a lo mismo, por ahora, sin consecuencias graves, pero ya sacamos una señora con un niño que, al no poder ingresar, el auto se le volvió para atrás y terminó arriba de un tronco que habían perdido, habían dejado al lado el camino. Nosotros aconsejamos no utilizar el camino entre San Agustín y Villa General Baigrano, ni desde San Agustín a Villa General Baigrano, ni de Villa General Baigrano a San Agustín, porque lamentablemente hay un sector que es totalmente intransitable. ¿Cómo utilizarlo hasta que no sea reparado como corresponde? Exactamente, sí, porque no está preparado ahora para vehículos bajos, o sea, nada más con 4x4, a nosotros nos cuesta subir también con la camioneta 4x4 de este lado, o sea, imaginate con un vehículo común.